¿Qué es la Palabra de Dios? ¿Qué es la Palabra de Dios? ¿Qué es la Palabra de Dios? Ahora, están sucediendo cosas, eventos en este momento, mientras estamos sentados nosotros aquí, que están marcando y van a seguir marcando el destino de la humanidad. En una manera trascendental. La humanidad toda, absolutamente toda, hablando de los países que dicen representar a la humanidad, se están moviendo de una manera. Y la Iglesia de Cristo, nosotros como Iglesia, tenemos que estar versados en la Palabra, tenemos que tener conocimiento en la Palabra, para nosotros poder examinar los tiempos y saber los momentos que estamos viviendo. Cristo nos mandó eso. Cristo dijo que hay que examinar, que hay que observar la higuera. La higuera es el pueblo de Israel, el pueblo profético, el pueblo escogido de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de la gracia, es el pueblo escogido a través de la sangre de Cristo, es el pueblo que ha nacido porque ha recibido la Palabra del Hijo que envió el Padre a esta tierra. Pero Él dio a su Hijo, precisamente porque van a suceder eventos, van a suceder eventos sobre la faz de la tierra, y este pueblo que está ansioso de conocer la Palabra de Dios, tiene que tener la capacidad de discernir, entender, escudriñar, comprender todas las cosas que están sucediendo para saber lo cercano que está ese reino que Cristo dijo que establecería sobre la faz de la tierra, cielo nuevo y tierra nueva, un reino por mil años sobre la faz de la tierra. O sea, ¿de qué se trata la Palabra del Señor? La Palabra de Dios se trata de que el Hijo de Dios va a gobernar, Él va a gobernar y Él tiene un reino. Poncio Pilato le dijo, tú eres rey, y Él le dijo, para eso yo he nacido. Pero le dijo, pero mi reino no es de este mundo. Claro, cuando se refería a este mundo, la Biblia siempre enfoca la Palabra mundo al sistema pecaminoso. Lo que quiere decir es que el reino de Cristo no se parece en nada a un sistema pecaminoso que se va a venir creando después de su partida también sobre la faz de la tierra. El reino de Él es el que tiene como marco cuando el Señor dijo que se haga todo en la tierra como se hace en los cielos. O sea, eso es. Y la cosa es que sobre la tierra no se está haciendo la voluntad del Señor. O sea, la humanidad se ha dejado de la voluntad de Dios y no está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, la Iglesia de Cristo tiene un mensaje, nosotros tenemos un mensaje. No únicamente, mi hermano, es el mensaje, por decir así, que obedece en su templo al lado de que Él vive, como no es, también lo tenemos. Amén. Porque el pueblo de Dios es un pueblo gozoso, alegre y siempre estamos contentos porque nos gusta estar cerca de nuestro Dios. Pero tenemos un mensaje y es decirle a la humanidad de que, como dijo el apóstol Pedro, el apóstol Pedro dijo, ¿por qué este cielo y esta tierra están reservados para el día? En que los elementos ardiendo serán desechos, dice. O sea, la potencia va a ser conmovida. Habló el apóstol Pedro que la humanidad va a caminar hacia eso. Claro, en ese tiempo no existía la bomba atómica, en ese tiempo no existía absolutamente el poder del átomo. El hombre no había llegado a ese, únicamente estaba el arco, la flecha y la espada. Pero sí, ya de una vez, proféticamente, ya Dios había revelado de que el hombre iba a tener un gran conocimiento. Un gran conocimiento y que ese conocimiento iba a producir cambios sobre la faz de la tierra, cambios. Hoy en día, mis hermanos, es cuestión de nosotros, la Iglesia de Cristo, examinar lo que está aconteciendo y lo que anuncia la presa y los gobiernos del mundo. Porque estamos llamados a eso, para decirle al que no conoce la palabra, esto está establecido en la palabra de Dios. Está establecido en la palabra de Dios. Se anuncia, mi hermano, la Biblia dice, dice la Biblia, dice la Biblia, que hacia los lados del Éufrate, dice que ahí hay atados cuatro ángeles terribles, ¿verdad? Y ellos tienen un propósito. El propósito es acabar con una gran parte de la humanidad. Ellos van a acabar con una gran parte de la humanidad. Ahora, sabemos, mi hermano, de que ahorita un país llamado Siria, él está ubicado, mi hermano, allá, tiene margen con el Éufrate. Tiene margen con el Éufrate. O sea, que todas las guerras, las guerras terribles que se están moviendo ahorita en el Medio Oriente, están, mi hermano, en lo que es el marco que establece la palabra en las riberas del río Éufrate. Ahorita ha salido como de la nada, según las informaciones, una gran cantidad de mercenarios, más de 50 mil, dicen ellos, y que están luchando, van a luchar para cambiar totalmente ese mundo árabe que está allá y establecer ellos lo que viene siendo un califato islámico en ese lugar. Pero todo esto, mi hermano, está dando también una huerta. Y la huerta es que nuevamente los ejércitos del mundo, los ejércitos del mundo, otra vez van caminando hacia el Éufrate, donde ellos dicen que van a realizar una guerra y que esa guerra va a durar tres años. Ellos dicen que van a realizar una guerra y esa guerra en tres años ya va a terminar. Esto a mí, mi hermano, como predicador de la palabra y conocedor de la palabra, me preocupa un poco. O sea, ¿por qué nos preocupa? Sencillamente, mi hermano, porque la Biblia nos dice a nosotros de que en los tiempos finales, yo quiero que ustedes vayan allá a Pucarice y los hermanos que ya son diez de la palabra, porque tenemos que estar repasando esto, porque estamos en los tiempos finales. La Biblia nos dice a nosotros Gloria al Señor. Y si usted consiguió el versículo que estamos buscando, 9 de 14, lo puede leer. Lo quiere el plégano. ¿Por qué estamos predicando esto? No queremos que nos pase a mi hermano como le pasó a Noé. O a la gente que estaba cerca de Noé. Que escuchaban el martillo y escuchaban a Noé diciendo que si no se arrepentían, si no cambiaban de parecer, iba a venir un diluvio. Y si no entraban en el arca, iban a perecer. Ahora, léame ahí, mi hermano, el 9 de 14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Efrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ah, léeme el 16. Y el número de los ejércitos dominantes era 200 millones. Yo oí su número. Amén, mi hermano. Oiga, mi hermano, nosotros estamos predicando la palabra y le decimos a la gente, Cristo, bien. Le decimos a la gente, tienes que acercarte a Dios porque viene un momento difícil para la humanidad. y el único que le va a dar salvación, el único que le va a dar resguardo al hombre es la palabra de Dios, el conocer esta palabra. Hay muchas cosas que anteriormente se predicaban, pero como los eventos no se estaban desarrollando, costaba entenderlo. Y muchas personas no lo entendían y tenían la Biblia únicamente como un libro que no se podía entender, no se podía comprender y decían que el que la leía se volvía loco. Hoy en día no es así. Hoy en día la palabra del Señor, mi hermano, se interpreta a sí misma porque es la palabra de Dios a medida que la cortina del tiempo, mi hermano, van pasando, proféticamente vamos viendo nosotros el cumplimiento de todos los acontecimientos porque vamos viviendo en el escenario profético. Oiga, vamos viviendo en el escenario profético y vemos que lo que estaba plasmado como una profecía, ahora se está volviendo una realidad delante de nuestros propios ojos. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra, la palabra que sale de la boca del Señor, esa palabra tiene cumplimiento, esa palabra no va a pasar. Hay personas, mi hermano, que a veces se asombra de cómo muchas veces nosotros a través de la palabra podemos adelantar en lo que viene siendo, mi hermano, conclusiones a los eventos que todavía no se han iniciado y es por el conocimiento de esta palabra. Ahora, yo decía con una oportunidad que la misma Biblia dice que en los tiempos finales hay una bendición para los entendidos. Dice que en los tiempos finales los entendidos resplandecerán. Los entendidos resplandecerán. Aquellos que verdaderamente, mi hermano, se acercan a Dios, pero también quieren conocer la palabra de Dios. Aquellos que se acercan a Dios y también quieren saber qué contiene esa palabra. Me acuerdo, mi hermano, de aquel eunuco que iba en la carreta y Felipe se le apareció y él iba leyendo los libros o el rollo en ese momento del profeta Isaías y cuando se acercó y le dijo Felipe, ¿entiendes? Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Lo que quiere decir que siempre se necesita, mi hermano, la persona que explique, la persona que tenga entendimiento, la persona que reciba la palabra y la persona que pueda abrir, mi hermano, ese abanico profético y comprender los momentos que estamos viviendo, comprender los momentos que estamos viviendo. hoy en día, mi hermano, no se habla, pero no se va la palabra, los gobernantes del mundo, ellos no bajan la palabra, ellos están seguros de que toda la cosa y todos los movimientos que se están dando sobre la faz de la tierra lo están generando ellos y que van a obtener los resultados que ellos quieren obtener. Por lo menos la nación grande que gobierna el mundo en este momento, ella quiere obtener un resultado y el resultado que quiere obtener no es acabar con el hambre que está sobre la faz de la tierra. El resultado que quiere no es, mi hermano, acabar con la pobreza a nivel mundial. El resultado que quiere es sencillamente seguir dominando la faz de la tierra y aquí apoderarse de todo el petróleo que existe en el planeta porque la reserva más grande de petróleo que existe en el planeta está, mi hermano, hacia ese medio oriente, hacia ese lugar y entre las margenes del río Eufrate. Y van por eso. Pero aquí la Biblia no dice de qué motivo, el gran motivo de que iba a hacer que las naciones fueran hacia ese lugar era porque allí iba a haber algo que ella quería. Ahora y nosotros podemos decir que sabemos que es el petróleo que los motiva a moverse de esa manera. Los motiva y los lleva. Ahora, ¿para qué están aquí? Muchos piensan que para darle liberación a un pueblo, ellos piensan que para establecer una igualdad en ese lugar, piensan a lo mejor que van a acabar con la pobreza. No. La Biblia dice, mi hermano, miren lo que dice la Biblia y por eso es que nosotros fácilmente podemos dar resultados. La Biblia dice, mi hermano, de que allí, ahí cerca, todo el que vaya aquí, a esa orilla, mi hermano, de ese río, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río era un frate. Oigan, ¿quién será nuestro Señor? Muchos teólogos dicen que cuando sucedió el diluvio, cuando sucede el diluvio, en ese momento, mi hermano, ángeles fueron atados. Fueron atados. Unos fueron llevados, encerrados en las partes más bajas de la tierra y no les permitido salir de allí porque son ángeles. Son ángelitos terribles y no se les permite salir de allí. Pero también dice de que existen cuatro que también fueron tomados y fueron atados a la orilla de un río pero que van a ser libertados. Van a ser desatados. Va a llegar un momento en que se les va a resaltar y ellos van a hacer algo. Son terribles. Van a producir una gran guerra y van a acabar con las vidas de millones y millones de personas. Van a acabar con las vidas de millones y millones de personas. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra y nuestro Señor Jesucristo nos dice que tenemos que analizar los tiempos finales como iglesia, tenemos que conocer los tiempos y nos manda, hay que conocer los tiempos hablando de los tiempos proféticos. Se refiere, hermanos, también a estos tiempos, estos eventos, esto que está sucediendo. Tenemos nosotros que saberlo, analizar a la luz de la palabra. Cuando el Señor dice que hoy iremos de guerra y rumores de guerra, pero no cualquier guerra, mi hermano. Cuando el Señor dice se levantará nación contra, oye, mi hermano, ahorita, mi hermano, uno se queda con la boca abierta cuando uno ve las entrevistas que le hacen a un presidente de un país al lado, que está al lado de nosotros y que tiene la bandera parecida a la nuestra, cuando le preguntan que por qué no intervino en Venezuela militarmente y dijo porque le faltó tiempo. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo, mi hermano, en este tiempo hay un sentir de naciones que son naciones como hermanas y que en este tiempo casi todas las naciones se está metiendo algo en lo que viene a ser, mi hermano, la vinte de los gobernantes? Que todos quieren ir a una guerra, mi hermano. Todos quieren ir a la violencia, todos quieren ir, mi hermano, a la armadura todos quieren ir al saqueo, todos quieren ir, o sea, parece que esto se estuviera poniendo de moda. En una oportunidad nosotros leímos porque está aquí en la palabra y lo tenemos que hablar, lo tenemos que hablar porque a veces decimos Señor, pero ¿quiénes están engañando a los hombres para que los hombres entre ellos tomen la decisión de unirse para producir grandes guerras? La misma palabra del Señor nos lo dice a nosotros. hermano, hoy en día tenemos prácticamente un triángulo de lo que viene siendo la parte de Ucrania donde la guerra, mi hermano, entre personas que son prácticamente parientes, que son de la misma nacionalidad, mi hermano, hoy en día se están debatiendo en una guerra, pero ¿por causa de qué? Las cosas materiales. Hoy en día tenemos un país, mi hermano, también como Libia, donde precisamente hubo una guerra donde mataron a un dirigente de ese país y hoy en día pensaban de que ya habían solucionado todo, pero hoy en día, mi hermano, ese país está en guerra. Si vamos, mi hermano, nosotros a la Palestina, guerra en la Palestina. Si vamos entonces, mi hermano, así ya una gran guerra. Si vamos a Irá, una gran guerra. Si vamos a Afganistán, una gran guerra. Entonces, si vamos a Irá, se está preparando para la guerra. Entonces, se cumple la palabra de Dios cuando dice que en los tiempos finales se iba a escuchar en el mundo la psicología de la guerra y que la guerra, mi hermano, iba a ser parte del decir, el hablar de un mundo cotidiano. Hoy en día, mi hermano, la información es los países se preparan para ir a una guerra. Una guerra que dicen ellos que va a durar tres años. Pero la Biblia nos ha enseñado a nosotros, mi hermano, de que lo que esté establecido por Dios, el hombre no tiene poder, mi hermano, para cambiar. Porque ellos pensaban que la invasión en Irá que la hizo sus padres, pensaban que eso iba a ser rápido y hasta este momento Irá sigue en guerra. Pensaban que cuando entraron en Afganistán la guerra y rápidamente iban a solucionar ese problema y hasta este momento sigue la guerra. ¿Qué es lo que está pasando? La Biblia dice que lo que está sucediendo es que sencillamente se está preparando el escenario porque hay cuatro ángeles que no vienen de parte de Dios que van a ser desatados y ellos van a producir una gran mortandad a nivel mundial. Ahora, si nosotros como iglesia vemos que todo este escenario se está desarrollando y vemos que todo esto, mi hermano, está aconteciendo, primeramente tenemos que decir la palabra de Dios es viva y es eficaz y lo que está establecido en la palabra que en un tiempo parecía imposible hoy, mi hermano, vemos que ciertamente lo que está establecido tiene cumplimiento. Ahora, la Biblia dice que vieron ejércitos de 200 millones de soldados. En los tiempos de esta profecía no había un país que pudiese tener 200 millones de soldados. No había, no existía un país que pudiese tener 200 millones de soldados. Hoy en día nosotros, hoy en día vemos nosotros de que existen naciones que pueden llegar a esa cantidad de soldados. Vamos a seguir con la palabra porque yo sé que ustedes tienen la Biblia abierta y yo sé que ustedes están investigando con la palabra y ya ustedes conocen el tema y como sé que conocen el tema yo quiero que vayamos mi hermano a ese ejército que vuelve a aparecer en otro lugar los reyes del oriente y que ellos vienen mi hermano y vamos a ver quién es ese ejército que viene con 200 millones de soldados hacia los lados mi hermano del Eufrate para ser parte de esta gran guerra y de estos eventos que se avecina y lo otro ¿por qué la tierra? la Biblia dice mi hermano de que en los tiempos finales saldrá un espíritu inmundo en forma de rana tres espíritus inmundo en forma de rana y estos espíritus inmundo saldrán mi hermano a recorrer la tierra lo dice la palabra de Dios vaya buscándolo también estos espíritus inmundo saldrán a recorrer la tierra yo di una enseñanza aquí mi hermano de que en los tiempos finales prácticamente son los tiempos donde hay más movimientos de demonios sobre la faz de la tierra los demonios se mueven de una manera terrible a tal punto mi hermano de que mucha gente son en especial los gobernantes del mundo ellos dicen de que ya ellos han llegado extraterrestres y que estos extraterrestres están en esos países y que le están dando indicaciones la Biblia no los llama extraterrestres la Biblia dice que son espíritus inmundos son espíritus inmundos que saldrán sobre la faz de la tierra a engañar a los líderes a los gobernantes que están ejerciendo autoridad en esos países ¿quién los localizó por allí? Apocalipsis 16.12 una de grande dice el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso gloria a Dios hoy en día mi hermano vemos como la gente reúne a las naciones para ir a la guerra y es increíble la forma como se ponen de acuerdo para ir mi hermano a matar para ir a saquear a destruir pero lo que llama poderosamente la atención es que la Biblia en ese tiempo decía de que va a venir un ejército lo llaman los reyes del oriente los reyes del oriente siempre se ha tenido mi hermano como el rey de los reyes del oriente a los países mi hermano que están detrás del eufra el lejano oriente ahora pero pensad que hace cien años en el oriente iban a haber ejércitos tan poderosos y ejércitos que iban a avanzar hacia el occidente era cosa mi hermano de por decir así de fantasiar y mucho menos pensar que de aquí iba a venir un ejército con 200 millones de soldados ahora en otro tiempo cuando se hablaba del rey del oriente o de los reyes del oriente se hablaba mi hermano de Japón también pero en este tiempo cuando se habla del rey del oriente o los reyes del oriente se está hablando mi hermano de la raza amarilla de la raza asiática ahora la raza asiática mi hermano no fue una nación poderosa como un poder para penetrar hacia el medio oriente y mucho menos mi hermano para llegar hacia Europa pero la Biblia dice desde los tiempos finales de la iglesia de Cristo tiene que percibirse y ver examinar bien lo que dice la palabra y lo que está sucediendo en el escenario mundial hoy en día tenemos una nación nosotros llamada China que se ha convertido de una nación rural de hace 60 años era una nación totalmente rural y hoy en día los chinos se han convertido no lo quieren decir no lo quieren decir pero se han convertido en la primera potencia económica del mundo aunque no lo quieren lo van a decir en el 2015 en el 2016 pero ya se han convertido en la nación económicamente más poderosa del mundo y la Biblia dice la Biblia dice de que tenía que ser así porque para levantar un ejército de 200 millones se necesita mucha riqueza para movilizar un ejército de 200 millones se necesita mucho combustible y Venezuela se lo está vendiendo también para nosotros para que un ejército de esa magnitud pueda salir de un lugar se necesitan muchos recursos y se tiene que convertir en una nación totalmente poderosa y hoy en día vemos nosotros que lo que la Biblia llama ya los reyes del oriente hoy en día vemos nosotros que lo que capitanean a los reyes del oriente mi hermano es una civilización que se ha desarrollado de una manera tan tremenda llamada China que ha abarcado todo el mundo ha abarcado todo el mundo lo que quiere decir mi hermano de que si estamos en el momento que nosotros veamos que esta nación comienza a moverse y que esta nación comienza a desplegarse como un abanico sobre la faz de la tierra la iglesia de Cristo tiene que prepararse cada vez más o estar preparada porque esto indica que los tiempos proféticos del Señor los que están establecidos en su palabra se están cumpliendo y que la Biblia tiene razón dijo un hombre lo que ayer de la profecía hoy es noticia hoy lo estamos viendo el temor que muchas veces nos va a nosotros los pastores es que pase lo que pasaba con Moé dice mi hermano de que el príncipe de este mundo cauteriza tanto el entendimiento del ser humano que muchas veces el hombre no puede percibir las cosas de Dios porque está totalmente mi hermano abstraído en las cosas terrenales de aquí de la tierra y no puede ver a Dios y no puede ver el cumplimiento de esta profecía porque está totalmente ocupado en cosas terrenales Cristo dijo que había que cuidarse de que nuestro corazón no se cargara de glotonería ni de las cosas de este mundo y sabemos mi hermano de que en este tiempo lamentablemente por decirlo así hay mucha atracción y mucha maquinaria de entretenimiento para que la iglesia de Cristo no coloque sus ojos o su corazón en las cosas que están sucediendo y que las examine a través de la palabra porque se prepararía yo me asompo cuando veo el poder engañoso de los demonios de que una generación como la generación de Noé únicamente ocho personas pudieron entender a Dios únicamente ocho personas pudieron comprender a Dios a través del mensaje de Noé y aproximadamente se dice que duró casi 120 años construyendo el arca y en esos 20 años estaba hablando lo que iba a suceder lo que venía sobre la faz de la tierra y a todo el mundo se oyó pesadamente y la palabra dice que cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde cuando se dieron cuenta fue porque las cataratas de los cielos se abrieron y ya las puertas del arca se habían cerrado y perecieron hoy en día mi hermano están sucediendo cosas a los cristianos los están degollando los están matando mi hermano en Irán y no únicamente allí en el mundo musulmán ser cristiano mi hermano no es como aquí que aquí los cristianos rapean aquí los cristianos mi hermano hacen diferentes cosas en esos lugares para ser cristiano hay que estar seguros mi hermano de que hay que dar la vida por Cristo hay que dar la vida por Cristo aquí tenemos un mundo de facilismo aunque vemos mi hermano lo que viene en el escenario aunque vemos lo que está sucediendo la iglesia de Cristo mi hermano tiene que despertar amén tenemos que despertar mi hermano y tenemos que colocarnos delante del Señor pidiéndole a Dios que nos dé la revelación para entender y comprender los tiempos y saber mi hermano de que manera tenemos que permanecer preparados esto es importante me gusta hablar siempre de aquellos ancianos que estaban en el templo y estaban esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y uno de ellos le pedía a Dios de que no muriera sin ver al que iba a redimir al pueblo de Israel y cuando escucharon al niño una mujer que estaba allí mi hermano sacerdotiza se acercó y vio mi hermano el rostro del niño que iba a salvar al mundo y había otro hombre mi hermano que llegó y agarró aquel niño y lo alzó y le dio la gloria a Dios y le dijo ahora Señor despide a tu siervo en paz porque mis ojos han visto la salvación de Israel ellos lo comprendieron lo entendieron y el niño estaba muy pequeño y sabían hoy en día nosotros mi hermano vemos eventos grandes que vienen aconteciendo que proféticamente están establecidos por la palabra yo estaba leyendo un libro en esta semana donde se hablaba de la caída total del imperio soviético donde se decía que Rusia estaba totalmente en terminada caída pero la Biblia la palabra de Dios no lo dice de esa manera la palabra la palabra de Dios dice que para los tiempos finales como va a haber un escenario terrible y va a haber una gran guerra dice mi hermano de que lo que corresponde a Rusia que ya lo hemos hablado lo que viene siendo coimacó príncipe soberano de Meseditubal mi hermano se iban a levantar como una nación poderosa y hoy en día los rusos con los chinos andan recorriendo el mundo andan ofreciendo dinero están captando gente están preparando gente están recorriendo la América Latina ¿sabe qué significa eso? que la Biblia no se equivoca que la palabra de Dios es verá y todo hombre es mentiroso cuando sucedió la perestroika allá en Rusia el grito era de que esa nación había colapsado y el sistema había caído se había destruido pero la Biblia dice de que va a tener tanto éxito la diplomacia rusa en los tiempos finales de que lograrán hacer una coalición de países y ellos con esa coalición de países entrarán a ser parte de esa gran guerra que va a haber en los tiempos finales y van a sitiar a Israel lo que quiere decir mi hermano que mientras usted ve este movimiento de tropas armando de Estados Unidos caminando hacia el Medio Oriente también hay otro plan mi hermano oculto que la humanidad no lo conoce que viene siendo lo que aquellas naciones que establece la palabra de Dios van a desarrollar para acercar totalmente también ese Medio Oriente y le voy a decir una cosa aparecen ellos como victoriosos hasta que el Señor lo destruye ¿qué quiere decir esto? sencillamente mi hermano de que la palabra de Dios tiene cumplimiento la palabra de Dios se cumple como decía el hermano Gigi Ávila si la Biblia me hubiera dicho a mí de que Jonás se hubiera tragado la ballena yo lo creo porque es palabra de Dios y si me dice que la ballena se trago a Jonás o el pez grande se trago a Jonás yo también lo creo dice él porque es palabra de Dios la Biblia dice mi hermano de que una virgen iba a concebir una virgen iba a concebir y así como lo dijo la palabra fue ella concibió la Biblia dice mi hermano que antes que venga la hora mala que viene sobre la faz de la tierra para ser probados todos los que habitan en ella la Biblia dice de que el Señor en esa hora va a guardar y va a proteger va a ayudar a todos aquellos que se resguardan en su palabra él dice yo te libraré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero te voy a librar de esa hora y la iglesia de Cristo mi hermano tiene que creer cada vez más a la palabra tenemos que creer cada vez más a la palabra porque sabemos mi hermano de que estamos muy cerca estamos bastante cerca de levantamiento o de un cumplimiento profético trascendental que se va a ejecutar sobre esta tierra Cristo viene a levantar su pueblo Cristo viene a levantar su iglesia hoy en día se habla mucho mi hermano de apariciones extraterrestres por todos lados hoy en día se habla mi hermano y se tiene convencido a la gente de que existen los seres extraterrestres está Hollywood está sacando películas a diestra y siniestra de avistamientos extraterrestres y todos ellos en muchos programas colocan como ellos vienen a salvar a la humanidad como ellos vienen a ayudar a la humanidad como ellos vienen preparando un escenario mi hermano totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios precisamente porque se sabe bíblicamente que Dios tiene un plan Dios ha diseñado un plan para ayudar al hombre para ayudar a las personas a la iglesia a su iglesia Dios tiene un plan y nosotros mi hermano sabemos que antes que se manifieste lo que se va a manifestar yo voy a leer mi hermano aquí en el capítulo 2 de Césaronicense que habla de ese momento glorioso dice pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos hermano que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca ahora en ese tiempo cuando Él estaba ablandidando esta enseñanza Él el apóstol sabía que tenían que suceder muchos eventos proféticos que estaban establecidos en la palabra y que tenían que desarrollarse y esos eventos subentaban por decirlo así o detenían la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿qué quiere decir esto? por lo menos este evento la Biblia dice mi hermano de que el pueblo de Israel iba a ser esparcido se lo dijo al Señor al pueblo de Israel que iban a ser esparcidos y le dijo que no regresaran sino que huyeran se fueran de Jerusalén cuando vienen a Jerusalén sitiada de ejército cuando ustedes vean a Jerusalén sitiada de ejército ustedes se van de aquí ustedes se van a ir es como que se nos dijera en este momento la palabra cuando ustedes vean que China se vuelve una nación poderosa cuando ustedes vean que Rusia se vuelve una nación poderosa y cuando ustedes vean que ellas se unan y cuando ustedes vean que ellas estén haciendo una confederación de naciones y ustedes la vean fuerte allá en el Medio Oriente y en el Lejano Oriente ustedes no se huyan agárrense escapen del mundo y métanse más en la palabra de Dios y comiencen a buscar más del Señor porque esto está diciendo que la venida de Cristo está cerca que la venida de Cristo está cerca él estaba diciendo hay muchas cosas proféticas que deben cumplirse por eso mis hermanos yo le digo tengan paciencia porque proféticamente hay eventos que se tienen que desarrollar y estos eventos ustedes los tienen que saber interpretar y los mismos eventos le van a decir que cerca estamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo que cerca estamos y él le dice nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía ahí aparece mi hermano algo que ya el apóstol Pablo sabía que tiene que aparecer porque ¿qué fue lo que impidió que el mundo antediluviano escuchara la palabra de Dios sino la apostasía? ¿qué fue lo que la apostasía mi hermano va a crecer de una manera tremenda? ahora la apostasía más terrible más terrible es aquella donde se usa la palabra de Dios esa es la apostasía más terrible la que le hace creer al hombre que es salvo que puede vivir en el pecado y que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado lo que le hace perder al hombre es el temor y el hombre no vive en santidad sino que el hombre peca y se arrepiente peca y se vuelve a arrepentir ya llega el momento mi hermano de que ya lamentablemente esa mente está totalmente cauterizada pero hay cantidades de personas que viven un evangelio o un cristianismo de esa manera y no saben que han caído en la apostasía de aquí venimos nosotros todos nosotros venimos de aquí venimos mi hermano de tomar un pancito los fines de semana y a la semana siguiente seguimos practicando el mismo pecado diciendo las mismas mentiras hablando el mismo lenguaje mi hermano sobre viviendo mi hermano en avaricia envidia y todas estas cosas y creemos que cuando lleguemos a la otra semana vamos a ser totalmente santificados la biblia dice mi hermano que tiene que haber una naturaleza nueva en nuestra vida porque no somos nada más de carne la iglesia de cristo es entrada por el espíritu santo de dios el espíritu santo de dios entonces tiene que haber algo en nosotros que nos haga amar la santidad tener el carácter de dios porque él es tres veces santo lo que quiere decir mi hermano de que la apostasía se va a infiltrar de una manera en los tiempos finales que va a ser un poco difícil de que la gente pueda ver la luz como pasó en los tiempos de Noé y él dice porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y luego dice y se manifiesta el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o el objeto de culto aquí mi hermano oiga dice se manifiesta y este el hombre de pecado ahora muchas personas esperan ver la manifestación de este hombre de pecado pero ante que este hombre de pecado se manifieste nosotros vamos a ver por decirlo así todo lo que viene preparando el camino para su manifestación apostasía hoy en día mi hermano la O la organización de las Naciones Unidas ha elaborado una carta que se llama la Carta Internacional de los Derechos Humanos de los Derechos Humanos y en esa carta de los Derechos Humanos que es un libro llamado a ser mi hermano el nuevo código para toda la humanidad oiga bien eso no es cualquier cosita eso mi hermano es un libro de mucha importancia a tal punto mi hermano que va en contra de la palabra de Dios si es para erradicar legalmente la palabra de Dios si legalmente vamos a examinar unicamente uno uno nada más allí mi hermano contiene de que todos los seres humanos son iguales y que tienen los mismos derechos y en eso de que tienen los mismos derechos se establece mi hermano de que el matrimonio el matrimonio es algo mi hermano que lo pueden practicar personas del mismo sexo y los derechos humanos lo respaldan pero ¿qué dice la Biblia? dice eso la Biblia dice eso la palabra de Dios la palabra de Dios mi hermano que ha sido ley universal y que ha cambiado mi hermana naciones enteras y que ha ayudado a sacar la esclavitud de muchas naciones y hacer mi hermano la vida entre el hombre mejor porque fue establecida por Dios Dios trajo su palabra cuando el mundo estaba sumergido en un caos Dios entregó a Moisés mi hermano primero diez mandamientos se lo entregó para que el mundo tuviera una ley dada por la mano de Dios para que el hombre conviviera de una mejor forma y que todos tuvieran los mismos derechos según la palabra del Señor Dios estableció un código una palabra código de leyes pero ahora resulta que en este tiempo no es otro tiempo sino que también en este tiempo resulta mi hermano de que ha salido otro libro que no sabemos quien está detrás de ese libro pero yo sé que usted sabe y ese libro viene a cambiar totalmente lo que fue escrito con el dedo de Dios en la tabla de piedra y allí dice ahora la palabra dice de que varón y hembra lo hizo Dios por tanto mi hermano cada jovencito de la iglesia remanente fiel agarrará su jovencito mi hermano en el nombre del Señor cuando llegue el momento y se casará ¿verdad? pero ahora tenemos este problema de que vemos de que en este tiempo mi hermano hay manchas a nivel mundial y países mi hermano lo están fomentando tremendamente donde usted o ellos allá pueden casarse un hombre con un hombre y una mujer con una mujer y que ni la Biblia oiga bien ni la Biblia ni las leyes establecidas por las naciones pueden impedirlo porque ahora hay otro libro que es superior a las leyes de las naciones que es el de los derechos humanos donde contemplan de que si lo pueden hacer entonces ¿quién está detrás de este libro? el mismo diablo que el Señor lo reprenda que el Señor lo reprenda ahora todo esto es motivo de que nosotros los creyentes en Cristo la iglesia de Cristo comience a preocuparse tenemos que comenzar a preocuparnos y decirnos si la Biblia dice que se manifestará la apostasía y ¿quieres tú una apostasía más grande que esta? queremos una apostasía más terrible que esta que niega totalmente lo establecido por Dios niega totalmente en el malo lo que Dios ha establecido en su palabra y quiere erradicar los preceptos que son de Dios y son inmutables y colocar los preceptos que el hombre ha establecido ciertamente el hombre va a provocar la ira de Dios y yo creo que todo lo que está sucediendo en el mundo es porque la maldad la maldad el hedor de la maldad del hombre está comenzando a llegar a la presencia de Dios y esto indica que el tiempo que queda es corto el tiempo es corto y la iglesia de Cristo se tiene que percibir a mi me llamó un ministro y me dijo hermano ¿sabe que para Venezuela viene una ley donde en los templos evangélicos si llegan dos homosexuales yo sé que lo van a mandar ellos van a mandar pastor yo quiero que me den la bendición pastoral entonces me dijo Nelson tú se la vas a tener que dar yo le dije ¿será verás tú? yo no ¿cómo crees tú que yo le voy a dar la bendición? pero es que la ley lo dice lo establece la ley ese es el problema el problema mi hermano mire el problema es que Dios tiene que dar una sacudida para que nosotros verdaderamente nos coloquemos del lado de Dios porque el apóstol Pedro en algún momento mi hermano lo azotaron lo golpearon y le dijeron que no dejara no hablara más en el nombre de Jesús y una de las cosas que él dijo ¿a quién voy a agradecer yo? ¿a Dios o a los hombres? y él sabía que si obedecía a Dios le iba a costar la vida hermano ese tiempo está llegando viva allá y mirá le está costando la vida a los hermanos que no están hablando mi hermano de Mahoma ni de Alá ni nada de eso sino que están hablando de Cristo los van comprando están pagando rescate por ellos pero para que se los entreguen para degollarlo y eso viene eso viene avanzando mi hermano va a llegar el momento mi hermano que el pastor que no lo haga lo va a sacar a la iglesia y le mandará a un pastor a vos damas mentiroso conforme conforme al mundo a lo mejor llegará mi hermano como llega mucho con el el carnet de los derechos humanos pero ese derecho humano mi hermano no es el derecho humano que habla la Biblia mi hermano no es el derecho humano es uno que va contra la palabra del Señor hoy en día mi hermano se ha llegado a la conclusión de que lo que llaman el ébola que está acabando con los africanos y que no apareció en otra parte del mundo pero que es lo que está pasando con los africanos la pobreza más grande del mundo está en África mi hermano y sabemos que tienen parte su creencia ellos son muy idólatras viven mi hermano practicando brujerías terribles el vudú que es lo más terrible de la de ese tipo de de cosas sacan a los muertos mi hermano de las tumbas hacen cosas raras en el África y por la gran pobreza que ellos tienen ellos están yendo del África a Europa muchos dicen que la fabricación de ese virus llamado ébola es para impedir la inmigración de ellos a los países donde ellos quieren ir mi hermano usted ahorita no que a usted le diga al líder te voy a pagar un tour al África te voy a llevar a Sierra Leona usted dice no mi hermano ni que me lo pague ni que me lo dé de gratis yo para allá no voy allá hay muchas muchas cositas que están matando a la gente pero ahorita los africanos que están saliendo del África para Europa y para otros lugares del mundo van contaminados de lébola y prácticamente a muchos los han matado en alta mar las embarcaciones en TEA se la han explotado en alta mar porque las han sembrado ese esa bacteria para mantenerlos como presos en el continente africano por la gran vamos a decir así protegiendo por la gran crisis que hay en el mundo ahorita mi hermano los países no quieren que se les llene de gente de otro lado porque estamos llegando a un nivel a un nivel mi hermano de problema a nivel mundial que hasta las grandes naciones como los Estados Unidos no soportarían que les llegara un gran flujo de inmigrantes porque peligrarían entonces las reservas tanto de alimento y todo lo que ellas les pueden ofrecer a los que son verdaderamente la población de ese país y aparte de eso aparte de eso hermano muchas naciones están haciendo la guerra porque hoy en día los recursos para producir en esas naciones y naciones desarrolladas hermanos no los tienen aquí los únicos que pueden producir ahorita son los chinos porque la palabra de Dios dijo que en los tiempos finales los chinos se iban a volver una nación poderosa poderosa y eso es palabra de Dios eso está establecido en la palabra del Señor eso está escrito en esta palabra y si nosotros vemos que todo esto está aconteciendo está sucediendo tenemos mi hermano que decir la Biblia tiene razón y tenemos que caminar el camino correcto Cristo es el camino amén agarrarme más de Cristo agarrarme más del Señor agarrarme más de Él porque es el camino correcto el camino verdadero los derechos humanos a través de los derechos humanos mi hermano están sucediendo grandes barbaries sobre la faz de la tierra por los derechos humanos se están detectando guerras pero no para salvar vidas sino para matar más vidas que es lo que está sucediendo hoy en día se va un ejército mi hermano de de 10 millones para ayudar a una población contra un ejército de 20 millones y resulta que entonces la que perece es la población porque no lo dejan ir a otro país la apostasía hoy en día la apostasía viene engalopando va a llegar el momento mi hermano como dijo el Señor que sucederá que aquel que quiera salvar su vida dejando al Señor la perderá pero aquel mi hermano que entregue su vida por amor al Señor para vida eterna la salvará aleluya el paso final el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto con el que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios estamos viviendo nosotros esos tiempos cuando venía llegando entrando a la quizanda llegaron un grupo de personas y venían cantando un coro que la iglesia evangélica lo ha cantado por años en el amor no hay temor venían cantando porque el amor echa fuera el temor vemos vemos hoy en día como hay una diligencia por tratar de tomar por decir así y hacer de todas las iglesias una sola y hay quienes han diseñado un plan para que esto se vuelva una realidad y yo cuando digo o cuando la palabra habla mi hermano del espíritu de mentira de engaño en forma de rana que da diferentes partes del mundo no se me olvida lo que una vez dijo un hermano a través de una proyección acá y él dijo hablando de la apostasía en ese tiempo mi hermano nombró a Jesús María de Balaguer y de las revelaciones que él recibió y dijo que coincidían también con las revelaciones de Fátima las famosas revelaciones de Fátima donde una de ellas era traer a los hermanos separados a la iglesia madre porque yo no entiendo o hoy en día mucha gente no entiende por qué hay una iglesia que se quiere llamar la iglesia madre no se entiende porque Cristo nunca habló de esa manera de la iglesia cuando Cristo habló de la iglesia él dijo de que la iglesia es tan fuerte que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella y él dijo que la piedra angular hablando del apóstol Pablo dice que la piedra angular sobre la que se edifica la iglesia es Jesucristo mismo entonces lo que quiere decir de que es un hombre Cristo Cristo es la piedra angular donde se fundamenta esa iglesia y lo otro cuando la iglesia se fundamenta si había una iglesia terrenal que la representara era la iglesia de Jerusalén una iglesia mi hermano que está totalmente conocida conocida o una iglesia que se identifica por la palabra o sea primeramente los preceptos las enseñanzas de la palabra yo leo muchas veces la Biblia y yo quiero que usted lo lea conmigo allí en el primer libro en Génesis aquí en Génesis dice en el capítulo 1 lo dice así en el principio creó Dios los cielos y la tierra oiga mira esto esto es tremendo esto es una teología demasiado profunda en el principio creó Dios los cielos y la tierra cuando dicen en el principio creó Dios los cielos y la tierra hermanos ahí no está hablando del ser humano ¿verdad? él está creando primeramente el escenario donde va a colocar al ser humano lo que quiere decir que si nosotros tenemos una misión bastante clara de quién es Dios y es Dios sabemos que Dios es primero que los cielos sabemos que Dios es primero que la tierra lo que quiere decir que la iglesia se fundamenta en el Dios mismo no se fundamenta en cosas terrenales que está aquí sobre la faz de esta tierra y bueno cosas que nunca casi no me gusta decirlo pero tengo que decirlo porque la palabra también lo dice dice entonces esto de que a Dios no se le puede colocar madre amén no se le puede colocar ¿por qué? porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿usted entiende esto? ¿lo puede entender? tiene que comprenderlo para poder comprender mi hermano lo que es el plan de Dios y el propósito de Dios Dios antes que todo antes que existiera todo antes que todo fuera hecho ya estaba Dios ya estaba Dios y Cristo Cristo cuando a Cristo le dice enséñanos a orar enséñanos a orar Cristo vio hacia el cielo y no dijo cuando ustedes oren digan madre nuestra que está en los cielos ¿no? él dijo que debíamos decir padre nuestro que está en los cielos y ¿quién sabe más que Cristo? esto tenemos que entenderlo mi hermano porque ¿qué es lo que sucede? que la Biblia hermano trata de enseñarnos a nosotros de una manera porque va a aparecer escenario más adelante que si nosotros verdaderamente no conocemos el fundamento de la palabra podemos ser engañados por el adversario que el Señor lo reprenda mi hermano como hoy en día yo veo gente ingeniero gente abogado gente médico y lo veo mi hermano llevando la ignorancia porque no saben comprender la palabra de Dios y en los tiempos finales si nosotros no entendemos esto lo que dice la palabra cualquier persona que diga que es un acto jerarca de Dios sobre la faz de la tierra puede cambiar nuestra manera de pensar y arrastrarnos otra vez hacia el error y poner en poco lo que dice la palabra del Señor la Biblia dice mi hermano cuando decimos lámpara me a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino nos da a entender mi hermano de que nosotros nos guiamos por medio de la palabra nosotros nos guiamos por el conocimiento que emana de ella y para nosotros lo que sale de la palabra sus profecías todo lo que está dictaminado en ella mi hermano tiene cumplimiento y tenemos que caminar a la luz de esa palabra y más cuando andemos en valle de sombra y de muerte que quiere decir eso cuando los tiempos sean más difíciles para la humanidad cuando los tiempos sean más duros cuando el hombre diga algo pero que vaya en contrario a la palabra tenemos que ir nosotros a la palabra del Señor y decir no la palabra de Dios dice esto yo recuerdo que cuando yo estaba predicando sobre Go y Mago hablamos sobre Crimea y la Biblia dice proféticamente que Crimea que era parte en los tiempos antiguos se iba a anexar a la Unión Soviética a Rusia perdón en este tiempo y aunque muchas personas no lo esperaban de esa manera ya la palabra de Dios se adelantaba a eso y la palabra de Dios decía que todo ese lugar que estaba en Ucrania iba a pertenecer en los tiempos finales a Rusia otra vez y hoy en día nuevamente Rusia tiene mar de agua caliente porque Crimea pertenece a Rusia lo que quiere decir que la palabra de Dios mi hermano se cumple ella se cumple en los tiempos finales te van a decir de que todos somos uno y que todos podemos adorar a un solo Dios no importa la manera como lo hagamos Cristo ya dijo que el chador a Dios lo adora en espíritu y en verdad agarra esa palabrita allí una mujer mi hermano llamada samaritana estaba en el pozo una mujer de dudosa reputación estaba allí en ese pozo buscando agua a la hora que las mujeres de Sente no iban dicen que era la hora en que las rameras tomaban agua en el pozo y en ese momento de esa hora nuestro Señor Jesucristo se acercó a ese lugar si porque la toma de agua en los tiempos antiguos había una hora para la docella una hora todo tenía su hora no todo el mundo llegaba a la misma hora al pozo eso es como en la selva todo el mundo sabe a que hora toma agua el tigre y a esa hora no va y Cristo se acercó y habló con ella ella tenía una manera de adorar pero ella tenía ahí al maestro al rabí Jesucristo y aprovechó entonces para preguntarle Señor nuestros padres los samaritanos dicen de que hay que adorar en el templo hay unos hermanos que se quedan en la casa mi hermano porque los judíos dicen en el templo perdón y nuestros padres los samaritanos dicen que en el monte ahí está la cosa no van al templo y ella le preguntaba a él pero donde vamos a ver como es la cosa y el Señor le dijo mujer la hora viene y la hora es que los verdadores adoradores adorarán al Padre en espíritu van a adorar en espíritu y en verdad hermano mire los momentos que vienen para la humanidad son difíciles pero los momentos que vienen para la iglesia son gloriosos los momentos que vienen para la humanidad son difíciles pero los momentos que vienen para la iglesia son momentos gloriosos el apóstol Pablo cuando ya estaba llegando a una edad él dijo ahora tengo yo que agarrarme más del Señor no sea que en este caminar habiendo sido yo erando para muchos me descuide al final de la carrera y sea para mí anatema me equivoque tengo que seguir la vocación como la recibí hay muchas cosas mi hermano que quieren hacer que la fe cambie pero existe una sola fe hay un nombre mi hermano que le fue dado a los hombres sobre todo nombre ante ese nombre dice la palabra que se va a doblar toda rodilla en los cielos en la tierra y debajo de la tierra claramente lo dice la palabra y da su nombre el nombre es Jesús nombre sin igual el único que se levantó venciendo a la muerte diciéndole a la muerte muerte yo soy tu muerte se olvida es la muerte en victoria donde está muerte tu avijón o sepulcro tu victoria vienen momentos difíciles para la humanidad pero son momentos gloriosos para la iglesia de Cristo y sé que en esos momentos la presencia de Dios estará más cerca de aquel que clame a Él Él dice clama a mí y yo te responderé yo sé que Dios anda buscando como dice la palabra a ver quién clame porque Dios espera que la gente clame en el momento que no se conforme a lo que está sucediendo por allá no que la guerra esté allá y mirá la guerra le voy a decir algo como le dijo un hermano en el año creo que fue 66, 67 de la batalla de Yorquipú de la guerra de los seis días un judío amigo de un hermano le dijo al hermano David yo me voy para Israel David un hombre ya corrido llegó y le dijo pero mira Moisés ¿qué vas a hacer tú allá en Israel? tú no estás leyendo los periódicos que allá lo que hay es bomba allá lo que hay es guerra quédate en Venezuela que en Venezuela estás tranquilo él le dijo mira David te voy a decir algo si aquí revienta la tercera guerra mundial ustedes los venezolanos no van a estar tranquilos porque ya hay bombas atómicas apuntando los países que proveen petróleo a esas naciones que están que van a entrar en esa guerra y allá también les van a caer eso está dirigido en todo el mundo apuntando todo el mundo hermano ¿por qué usted cree que tenemos este problema en este país? ¿por qué usted cree que hay esta lucha en este país? es porque el mundo está convulsionado todo el mundo está convulsionado si no si este país fuera Haití a nosotros ni nos tomaran en cuenta pero nos toman en cuenta porque hemos publicado por todo el mundo que tenemos la reserva más grande de petróleo los chinos la quieren los rusos la quieren los americanos la quieren y en cualquier momento lo vamos a tener aquí peleando lo que quiere decir que la seguridad no esté en la distancia la seguridad esté en el acercamiento que tengamos con el Señor todas estas cosas de la iglesia de Cristo de la que hemos hablado de estas señales que hemos hablado en esta mañana para recordar es porque el mundo árabe el Medio Oriente se prepara para una no se prepara van a continuar las guerras que ya están desarrollando y una de las cosas mi hermano que están tocando un país donde hay bases rusas Siria allá hay bases rusas lo que quiere decir de que el desenvolvimiento o el desarrollo de estos eventos que se avecinan son totalmente proféticos y están dentro del marco de la profecía cuando veamos todas estas cosas digamos Cristo viene a levantar su iglesia Cristo viene a levantar su pueblo mi hermano y tenemos que presentarnos con más diligencia delante de la presencia del Señor sé que queremos que el Señor nos ama queremos que el Señor nos ayude pero sobre todas las cosas queremos que el Señor nos dé una manito para que cada día podamos acercarnos más a Él por medio de su palabra yo le voy a invitar a que estén en pie si hay un hermano que se siente decaído déle la mano al hermano que está al lado déle ahí la mano en el nombre del Señor y vamos a esperar que los corazones tengan el mismo latido que esos corazones latan igualito vamos a decir al Señor venimos ante ti Señor con corazones sinceros llenos de alabanza y adoración venimos ante ti Señor con corazones sinceros llenos de alabanza y adoración, porque tú eres rey de reyes y señor de señores, porque tú eres digno de que todos te adore, porque tú eres rey de reyes y señor de señores, porque tú eres digno de adoración. Señor amado Dios del Cielo, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, mi Dios, te damos gracia. Gracias te damos por ese amor maravilloso, gracias te damos por ese amor glorioso, gracias te damos, señor Dios, por el conocimiento que tú desatas sobre tu iglesia, señor, para que podamos nosotros ver, vivir, señor Dios, y reconocer los momentos en que estamos viviendo. Para que tu iglesia se aperciba, señor, y tal hermano se aperciba y se levante, señor, en tu nombre, sabiendo que los tiempos, mi Dios, cada día son más cerca. Gracias, mi Dios amado, por el hermano que ha venido, a pesar de la adversidad. Gracias, señor, por el hermano que ha venido, a pesar, señor, oh Dios, de la debilidad. Gracias, mi Dios amado, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, mi Dios, te damos gracia. Ahora pido, señor, que en tu nombre, toda atadura, mi Dios, toda atadura, mi Dios amado, que el enemigo quiera colocar sobre la vida de ellos, todo aquello, señor, que lo quiera hacer retroceder, que lo quiera hacer, señor, oh Dios, debilitarse, suelo andar, en el nombre glorioso de Cristo, señor, pido, mi Dios santo, que todo eso retroceda, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Da la fuerza, da la fortaleza, mi Dios, para que tu iglesia siga avanzando, en el nombre de Jesús. A ti, señor, sea la gloria, a ti, señor, sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén.